Pa' que esto no pare, baila, baila, baila Tengo que besarte antes que se acabe Me gusta como te ves, moviéndote así Dejándote a ti mi idea Me gusta demasiado aquí me tienes deseándote Toda la noche imaginándote En por el cuello besándote Y por el mal agarrándote Que tu mi auto te va a hacer algo más Que no puedo olvidar Conmigo así